¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta ocasión en una aventura más, nada más y nada menos que en el Parque Nacional Santa Rosa, un sector protegido evidentemente, el bosque número 14 de este país el único bosque seco, árido totalmente, vamos a conocer un poquito más de la historia de este país a través como les digo, del Parque Nacional Santa Rosa, donde la historia se escribe, la cultura se mantiene viva y la naturaleza se conserva La Casona de Santa Rosa fue un papel muy importante, privilegiado totalmente en la historia de Costa Rica en este sitio se llevó a cabo la Batalla de Santa Rosa, uno de los momentos más importantes de la campaña nacional esto fue en 1856, en esta batalla los costarricenses acudieron a combatir a los filibusteros invasores asentados en Nicaragua la campaña se le considera un episodio crucial totalmente para la construcción de la nacionalidad además se le atribuye el haber contribuido al desarrollo de valores como la defensa de la soberanía, la independencia y a la construcción de la identidad nacional, este es un sitio donde confluyen de manera armónica la historia, la naturaleza y el patrimonio cultural, estamos en la Casona de Santa Rosa amigos nos encontramos en el Parque Nacional Santa Rosa y nos topamos aquí a quien en un futuro muy cercano va a ser profesora de historia, ¿de historia se diría? sí, enseñanza en los estudios sociales, es acá en Costa Rica, pero digamos se ve historia, geografía buenísimo, yo tuve el toque porque viene con su familia y les pregunté disculpen quiero conocer qué sucedió por acá de viva voz de los ticos, cómo conocen su historia y me dicen, ella te puede decir perfectamente todo y saben por qué hago hincapié en conocer un poquito más la historia de este lugar porque luego se confunden las batallas, la batalla de Santa Rosa con la batalla de Rivas la batalla de Santa Rosa, a lo que yo tengo entendido y lo que alcancé a investigar antes de llegar por acá fue el intento para detener, intento exitoso para retener a William Walker y a sus tropas filibusteras y a sus tropas filibusteras, es correcto esto se dio un conflicto desarrollado, ¿en qué año? en 20 de marzo de 1856 pero esa, digamos, esa batalla tuvo como más días pero aquí, digamos, específicamente aquí fue el 20 de marzo de 1856 en tema de la duración, fue menos de 20 minutos fue un tema de 14 a 18 minutos fue sumamente rápido porque el ejército costarricense, digamos bueno, ahora en la actualidad no tenemos ejército desde el año 1948 es correcto, desde diciembre ajá, desde diciembre, de hecho tenemos un feriado que es el 1 de diciembre de la abolición del ejército pero en aquella época sí teníamos y a pesar de que no éramos un país así súper como por ejemplo Estados Unidos o el armamento Constantine Cady logró crear una táctica muy interesante para lograr este, de combatir, ¿verdad? a los, a los filibusteros platícame un poquito de lo que sepas o recuerdes de William Walker de donde era, ¿él era americano? él era de Estados Unidos, sí él tenía diferentes intenciones de generar una sola, un solo país, ¿no? tenía como ideas de, y como los españoles, ¿verdad? cuando llegaron acá a América de hacer como uno solo fue fallido su intento evidentemente claramente de expandir su, su, su territorio, digamos, americano y conquistar estas tierras así es entonces ya, ya conocemos un poquito más Batalla de Santa Rosa muy ajena a la Batalla de Rivas Batalla de Rivas a quien se le denomina mucho como un héroe nacional pues es a Juan Santa María que fue en abril que ahí sí existió el tema de la quema del mesón ¿verdad? que se quemaron ahí a los filibusteros y fue la manera en que se coronó, digamos este como ya el triunfo ya, sí es correcto pero los fines de esto entonces fue para detener para, para defender el territorio de Guanacaste como para ya, digamos, este para el, el, digamos el, las ideas de él, ¿verdad? de las ideas de él y de su ejército de, de, de apoderarse de acá y de, y de todo el territorio perfecto ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿cuál es tu nombre? eh, mi nombre es María Fernanda Rojas soy costarricense y me pueden encontrar en Instagram como Fernanda Rojas Fero R23 ¡Gracias! 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 Amigos, hasta aquí este video la verdad hay que nutrir el corazón con buenas fiestas como la de Santa Cruz pero también, también evidentemente conocer de la historia de nuestros países latinoamericanos tuvimos la oportunidad también de bajar un poquito eh, aquí en el, en el medio de este bosque de este parque para conocer y escuchar los ruidos de la naturaleza gracias a Dios no nos encontramos nada este, que nos pusiera en peligro la verdad tenía un poquito de miedo porque claro que te puedes topar aquí de todo lo que si nos topamos y lo dejé grabado seguramente lo están viendo en este momento son venados cola blanca que por cierto muchos no lo saben pero el venado cola blanca es símbolo nacional de Costa Rica amigos, yo soy César si te gustó este video por favor regálame un like comparte con tus amigos comenta aquí abajo tu parte favorita y si ya conocías o que aprendiste de este video sería buenísimo para saber también yo, este si estamos dejando un poquitito ahí una semillita de conocimiento soy César pura vida y que Dios que Dios siempre me los bendiga nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video